Tendrías que ver La naranja mecánica, la película que quizá hizo que me enamorase del cine. Y es una película que todo, el arte, el vestuario, la música, cómo se desarrollan los personajes, la estructura en tres actos, todo hace que... Es una película incómoda, es una película rodada de una forma magistral, es una obra de arte. Pero más que recomendar, porque esto es muy complicado elegir una, sí que puedo trasladar cuál es la peli que a mí me cambió la vida. Y fue Taxi Driver de Martin Scorsese, que te sumerge en un mundo bastante hipnótico, sucio, deprimente, con enfermedades mentales, pero de alguna forma consigue que el espectador empatice con el personaje. Una película mágica, mágica que yo cada vez que la vuelvo a ver la disfruto todavía más. Voy a elegir una de las clásicas de mis favoritas, que sería El apartamento, de Billy Wilder. Es una película que se rodó en el año 1960, obtuvo, si no recuerdo, más cinco Oscars, y cuenta con un reparto de dibujos con Jack Lemmon y Shirley MacLay. Es una película que combina muy bien todas las situaciones que se pueden dar en la vida real y cotidiana, que se tira de floja continuo entre la realidad y la ficción que provoca el cine, el mundo del cine, y está resuelto magistralmente porque demuestra todas esas miserias que se dan en la contextualidad opulenta de los años 60 en Estados Unidos. Y ya digo, es una joya también desde el punto de vista del guión, por ejemplo, que es algo que los estudiantes actualmente ahora en audiovisual deben empezar a entender y a valorar. La película que yo os propongo es el proyecto de La bruja de Blair. Es una película del género del terror de finales de los años 90. Y es una película bastante interesante, no tanto por el argumento que es bastante simple, objetivamente no se ve nada, no ocurre nada, aunque se intuye todo, como en toda buena película de terror. Yo creo que es interesante por el uso que hace de un recurso cinematográfico que ya se había visto en otras películas del género anteriormente, que es el recurso del falso documental, falso reportaje. Todos los espectadores jugamos a creernos que esa película en realidad es una grabación encontrada. Así que esa es mi recomendación, el proyecto de La bruja de Blair, que es una película bastante buena. Es un documental sobre Nick Cave y este documental que se titula One More Time with Cilly. Este documental está registrado de alguna forma en la grabación de uno de sus últimos álbumes, que es el esqueletentro, pero sobre todo lo que hace es retratar cómo afectó a su proceso creativo, hallecimiento de uno de sus hijos genéricos. Entonces me parece que es un documental súper interesante, porque no solamente, insisto, no solamente ves cómo afecta al proceso creativo, el propio documental en sí mismo es una hora de dar. Otra película que considero imprescindible para un estudiante de comunicación audiovisual es Apocalipsis Now, de Coppola del año 79. Bueno, ocurrió un viaje a través de un río, pero en realidad es un viaje hacia la locura y hacia el horror. Quizá una de las películas bélicas más interesantes que se han rodado. Cualquier estudiante de comunicación audiovisual debe conocerla y le ayudará a enamorarse también del cine, y a entender cómo una película puede hablarnos de cosas que van más allá de lo que muestra esa película.